De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Padre, a ti la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Dios mío, te hemos adorado, hemos exaltado a tus noyos sanando donde hay enfermedad. Tu palabra sigue siendo efecto, Dios mío, en aquellos que te piden la intervención divina. Por eso en esta preciosa tarde pedimos que nos hables conforme a nuestra necesidad en esta tarde. No queremos irnos de aquí, Dios mío, como nos venimos o como llegamos. Queremos irnos llenos, tocados, transformados, ministrados, con una palabra fresca, nueva en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos ser renovados de adentro para afuera. Queremos ser transformados de adentro para afuera. Queremos que tu palabra venga como medicina al cuerpo enfermo. Hoy, hoy, Padre, rompe toda cadena, pudre todo yugo. Dios mío, en el nombre de Jesús, con el poder de tu bendita palabra, creo que tu palabra no regresará atrás vacía, sino, Dios mío, que va a regresar con mucho fruto. Gracias, Señor amado. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puedes tomar asiento sin dejar de lavar al Señor? Aleluya. Llegué esta tarde, quiero predicarle, por unos minutos bajo el tema, solo me utilizaste, solo me utilizaste. Ha escuchado esa frase usted, ¿verdad? Solo te aprovechaste de mí, me utilizaste, fui tu juguete. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, si bien es cierto, nosotros conocemos de ciertas relaciones que hay en medio de nuestro mover, de nuestro ambiente, conocemos parejas de que en verdad hay mujeres o hombres que se casan por interés con ese hombre o con esa mujer. Yo conocí a una muchacha joven de que se había casado con un viejo por ahí, porque estaba forrado de billetes, el anciano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de repente le salió un cipote, alguien jovencito con su naricita bien larguita y guaperrón. Aleluya. Bien guapo el muchacho y traicionó al anciano porque se había casado por interés. Se había casado por el billete que tenía el hombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como esta muchacha, hay muchos creyentes que se acercan a Cristo por interés. Hay muchos interesados que están queriendo buscar el beneficio solamente del Señor. Y solamente queremos utilizarlo. Pero a Dios no se le sirve por interés. A Dios se le busca por pasión. Porque Él me ha tocado. Porque Él me ha ministrado. Porque quiero servirle. Porque quiero ser arrebatado en el momento del arrebatamiento. Pero Dios no quiere hipócritas en su iglesia. Dios quiere gente que aprenda a servirle. No por interés alguno. No porque Él puede hacer algo por mí. Sino que le sirvo porque Él es Dios. Y Él es digno de toda gloria. Es digno de toda alabanza. Es digno de toda adoración. Bendito sea el nombre del Señor. No sirvamos a Cristo por interés. Hay muchos interesados en la iglesia. Hay muchos hermanos que cuando se les cumple su capricho. Cuando hermanos reciben lo que quieren. Desaparecen de la fila de la congregación. Desaparecen de la congregación de los santos. Porque recibieron lo que andaban buscando. Mayor condenación van a recibir. Porque en la Biblia dice. Hay de vosotros. Será más tolerable el castigo para Sodoma. Y para Gomorra. Que para ustedes que recibieron milagros. Y yo creo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido milagros de parte del Señor. Hemos recibido un favor de parte del Señor. Y si ya lo recibió. No salga corriendo de la casa de Dios. No huya. No se vaya. Sírvale a Cristo. Adórele. Exáltale. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos hermanos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y uno como que verdad. Mi esposa me ha enseñado muchas cosas a mí. Y míreme. Da gracias por un vaso de agua que te dan. Y yo andaba como el mulo pues. Me dan un vaso de agua. Y yo ni gracias daba. Y ahora. Tiene que aprender uno. No gracias. Porque usted no se merece ese vaso de agua. Si alguien le da algo. Dile gracias varón. Gracias varona. Aprendamos a dar gracias. Mucho más aquel que nos ha dado la vida. Aquel que nos rescató de las tinieblas. Quien rompió nuestras cadenas. Yo recuerdo. Un terrible borracho. Hermanos drogadictos. Que no podía dejar la droga. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Semejante milagro que Cristo ha hecho en mi vida. Aleluya. Él rompió las cadenas de la noche a la mañana. Dejé la heroína. Dejé mi hermano el cristal. Dejé la cocaína. Porque Cristo hizo el milagro en mi vida. Tengo que ser agradecido. Porque es el milagro más grande que yo he visto en mi vida. Uno se alegra. Mira que Moisés abrió el mar rojo. Que José el río Jordán. Y que maná del cielo. También esos milagros. Pero el milagro más grande. Es que Cristo rompió mis cadenas. Ese es el milagro. Porque yo lo he vivido. El milagro más grande. Es que Cristo rompió tus cadenas. Él te rescató. Fue a tocar la puerta de tu casa. Cuando tú menos lo esperabas. No fue que tú buscastas a Jesús. Jesús te buscó a ti. Cuando tú no lo buscabas. El Señor llegó a tiempo. Jesús llegó a tiempo papá. ¿A quiénes? La muerte fue a buscar a muchos ¿verdad? A mí la muerte me fue a buscar a la casa hermano. A las doce de la medianoche me tocaron la puerta. Y cuando voy a abrir. Miro por el medidor. Mirador perdón. Y miro. No había nadie cuando doy la vuelta. Literalmente al frente mío. Habían cuábulos de sangre. Que venían saltando. Y me dijeron. Venimos a traerte. Sentí la muerte encima de mí. Me agarraron del pescuezo. Ansorri. Por los educados. Por el cuello. Pues aleluya. Pero hermano. Y yo quería decirte. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero venía otra voz. Que es hipócrita. No es nada hombre. Porque estaba descarriado. Pero Cristo tuvo misericordia de mí. Él me rescató. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Vienen a traerte. Vienen a buscarte. La muerte está detrás de ti. Pero también la vida estaba detrás de mí. Y la vida me encontró primero. Antes que la muerte. Jesús me rescató. Ahora estoy agradecido. Señor. ¿Qué puedo hacer? Padre. Dime. Plata. Oro. No, no. Todo eso es mío. Una pupusa te traigo, Señor. No, no, no. ¿Qué puedo hacer? No. Dios lo que quiere es corazones contritos. Humillados. Corazones agradecidos. Corazones agradecidos, hermano. Por agradecimiento le sirvo al Señor. Hay un coro que dice. Agradecimiento. Hay en mi corazón. Canto de alegría. Yo elevo con mi voz. Muchas son las cosas. Que mi Dios me ha dado. Que le ha dado el Señor a usted. Muchas cosas. Lo ha bendecido con una familia. Con una esposa. Con un esposo. Con sus hijos. Con su madre. Con su padre. Dios lo ha bendecido. Hay que estar agradecido. Con el Dios Todopoderoso. Pero hay gente, hermano, que solo se aprovecha. Ahí vino uno que me dice. Hermano, en el río Bravo. Cuando estaba cruzándolo hace poco. Las corrientes de la muerte. Llegaron al río Bravo. Y empezaron a arrastrarme. Sí, claro. ¿Quién no se va a doblegar delante de Dios? Cuando está en el valle de la sombra de la muerte. ¿Quién no? Y en ese momento él gritó. Señor, si me salvas. Voy a servirte cuando llegue a Estados Unidos. Te lo prometo. En ese mismo instante sintió dos manos que lo agarraron. Y lo pusieron al otro lado del río Bravo. Y hoy anda malagradecido por ahí. No quiere venir a la iglesia. Porque solo se aprovechó de él. Le pidió un milagro cuando lo necesitaba. Y Jesucristo le hizo el milagro. Y hoy anda de malagradecido. Hacia gente malagradecida. Hay que ser agradecido. Con aquel que nos ha salvado. Y a su nombre. Hay que ser agradecido, mi hermano. Hay que ser agradecido. Nosotros estamos por pura misericordia aquí de Dios. ¿Cuántos no nos venimos de mojado? Me incluyo yo. No le dé pena. Ustedes no se vienen en avión de allá. La mayoría nos venimos de mojado. ¿Sí o no? Los que nos están viendo por ahí también. Están en Carolina. En Maryland. Ustedes se vinieron de mojarras también. Y estamos acá. No nos pasó nada. Ahora en la noticia. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cuántos se están muriendo ahí? Ahí en ese desierto. Son cientos de vidas muriendo. Ayer vi la noticia. De un guatemalteco que dijo. Había perdido toda esperanza. Estaba llamándole a mi mamá. Porque traía un teléfono. Y le estaba diciendo. Mami. Me despido de ti. La muerte ha llegado. Estamos parados en el desierto. Mis compañeros y yo. Y estamos aquí esperando la muerte. Ya no aguanto más. Y de repente aparece un helicóptero. Para rescatarlo. Eso se llama misericordia. Del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos han muerto? Solo encuentran las botas. Solo encuentran los pantalones. Solo encuentran las camisas. Pero ustedes y yo estamos aquí. Dios no guardó aquel desierto. Dios nos libró de la muerte. ¿Qué hay que hacer ahora? Ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Sí, hermano. Dios quiere agradecimiento de parte de nosotros. Pero. Como que aquellos que. Dios los. Mire, cuando yo me vine de Honduras. Estaba difícil la pasada, hermano. Hmm. Olvídese. Eso era una matancina de gente. Cortadera de piernas. Yo fui testigo de gente cayendo del tren. Y cortándose de las piernas. En los rieles del tren. Mis hermanos son testigos de eso. Porque muchos de ellos se vinieron también casi mismo en ese tren. Y muchos de ustedes son testigos de eso. Y nosotros estamos aquí, hermano, con los dos pies sanos. Yo recuerdo una vez. De que venía con tanto sueño cargado. Venía en una góndola que le llaman en ese tren. Y me amarré con el cincho. En uno de los hierros del tren. Por si me duermo y me caigo. Este cincho me va a salvar. Cuando yo desperté tenía el pie encima de la rueda. Mis zapatos se habían gastado. Y en mi piel había la marca ya. Se estaban sangrientando. Porque, hermano, ya estaba a punto de ser trozado por esa llanta. Pero Dios me despertó. Dios me libró de la muerte. Aleluya. Pero fuimos testigos de muchas, muchas personas. Aún en la aldea donde nosotros. Hay un joven, hermano, que en ese tiempo era joven. Que cuando llegó a la aldea. Llegó llorando triste. Porque el sueño americano no se había cumplido en él. Llegó sin una pierna. Eso fue triste para toda la aldea. Mucha gente estaba llorando. Al ver a aquel joven que había salido con los dos pies. Y había regresado solamente con una pierna. Pero usted está aquí a salvo, sano. Con los dos pies, con las dos manos. Dios lo ha librado. Dios lo ha guardado. La oración de una madre. La oración de un padre. La oración de un hermano. Dios te ha dado la oportunidad de llegar a este lugar sano y salvo. Hay que ser agradecidos entonces con el Señor. ¿Han agradecido, mi hermano? Hay que ser agradecidos. Los que nacieron aquí. No, estos. Pero han recibido otro favor de Dios. Claro que sí. Aquí el punto es que la iglesia es malagradecida. No generalizamos, pero la mayor parte de la gente, hermano, es malagradecida. Y uno dice. Pero Señor, ¿cómo has trabajado tú en esta vida? Las oportunidades que les ha dado. Yo me quedo asustado. Como gente que. Dios mío. Dios mío. Pero. ¿Qué piensa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza? Dejar los privilegios. Abandonar. Hermano, el privilegio. Que Dios le ha dado. Porque Dios se lo ha dado. Hermano, privilegios hermosos. Que Dios les ha regalado. Ahora los abandonan. Aquí está tu basura, Señor. Señor, vos no dos nada para mí. Eso es un estielco lo que me has dado. Así hay gente, aunque no lo diga con la boca, pero sus hechos lo están demostrando de esa manera. Cobarde. Cobarde. No seamos malagradecidos. Seamos agradecidos con el Dios Todopoderoso, mi hermano. Hay que mostrar agradecimiento con nuestro Señor. Hay que ser agradecidos. El apóstol Pablo decía, si yo pudiera sacarme los ojos por vosotros, me los saco. Mire, hermano, qué corazón de hombre. Aleluya. Y hay gente que no valora todo eso. Hay gente que uno, o Dios, puede descender, tirar fuego por la boca, sanarlo de pie a cabeza, de cabeza a los pies, pero ellos siguen siendo malagradecidos. Aleluya. El día que dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia, simplemente se quedan hartándose frijoles y huevos fritos en su casa porque no hay agradecimiento. Yo entiendo que usted se enferme de gravedad o le salga una urgencia en verdad delicada, pero es sinvergüenza que se queda solo porque se quiere quedar en la casa de holgazán y de bandido. Usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que mostrarle al Señor agradecimiento. Y sí, Señor, me arrepiento en ceniza. No quiero seguir siendo este cobarde que he sido todos estos días. No, hermano. ¿Cómo? Yo le prometí a Dios y no puedo fallar esa promesa. No puedo. Porque dice, no hagas promesa a Dios y no vas a cumplir. No puedo. Yo le dije a Dios, aunque me esté muriendo, no voy a dejar de ir. Hasta hoy llevo más de 14 años que he cumplido. He cumplido. Gracias y misericordia de Dios. Tengo que hacerlo. Y eso no tiene que hacerlo usted. Eso soy yo. Porque es que yo recuerdo. Intenté salir de los vicios por mi cuenta. Me alejé de mis propios hermanos. Me alejé de las amistades que tenía. Para alejarme de los vicios. Pero más me iba hundiendo. Y me iba alejando de aquel que me había salvado desde niño allá en Honduras. Aleluya. Y me había alejado de él. Entonces, hermano, al verme que estaba en un hoyo, miraba para acá, no había salida. Para allá no había salida. Para acá me encontraba en el pozo de la desesperación. Y cuando estamos en el pozo de desesperación, solamente hay una salida. Mira para arriba. De allá viene la salida. Volte a ver para arriba. Y el Señor me dijo, aquí estoy. Con la mano extendida. Tómala. Quiero salvarte. Tómala. Quiero rescatar. Ahora estoy agradecido. Con Dios, mi hermano. No. Es que ustedes, hermano, pastores están obligados a estar acá. No, no, no. No se equivoque con eso. No se equivoque con eso. El hecho de que nosotros seamos pastores, no significa que por eso estamos aquí todos los días. Es que estamos agradecidos. Y yo entiendo los que vienen de lejos. Ahí está aquel varón, mire. Los que vienen de Cloverdale. Vienen de lejos. Vienen de, ¿cómo se llama? Turlock. San José. Stockton. Aquí viven bien en la esquina. ¿Hay alguien que viven ahí en la esquina? Ahí viven en la esquina. Ah, si hasta acá se escuchan los coritos. Me voy a estar gozando, bailando en la cocina, cociendo huevos, hombre. No. Ah, es que los que están más cerca como que son más holgazanes. La gente como que no he echado de ver eso. Entre más lejos están, parece que hay responsabilidad, hay compromiso. Pero si vive cerca, viene a las siete y media el culto cuando sabe que es a las siete. El culto. Pero si vive lejos, llega faltando media hora antes de las siete. Hermano, entre más cerca estamos, más responsabilidad debería de haber. Que los demás lejos nos den ejemplo. Es una vergüenza de Antioch. Hermano, esta madrecita que está aquí, tenemos que orar por su esposo, hermano Oscar Fernández, porque no está viniendo. Y ella ha decidido servirle a Cristo, seguir al Señor, por amor a Dios y por amor a sus hijos. Y al ver eso, yo me animo, al ver eso, Dios como que me infla de emoción y me dice, tienes que seguir adelante. Si esta madre sola, que no tiene carro, tiene que estar llamando para que le den un raíz. Si ella viene de lejos a buscar al Señor, yo también lo puedo hacer, porque estoy agradecido. Ella lo hace, porque está agradecida. Usted también puede hacerlo. Estos que vienen llegando de Honduras, hay que estar agradecidos. Agradecidos. Porque Dios los ha traído. Ah, fue el coyote, no, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen. Ahí mandó a Betty a Joel una foto de, ¿cómo se llama la niña? Tamara. De Samara. Venía en aquel tren. Esa niña. Por amor a Dios y a sus padres. Yo dije, Señor, cuida a esta niña, por favor. Porque no había visto esas cosas yo. Y esa niña es mi sobrina, la hija de mi hermano. Y mire, ahí está. Hoy no voy a ir, dice Betty. Si piensa eso, Dios le va a mandar la migra otra vez ahí, donde vive. Le va a decir, ¿eh? Yo te traje, yo te mando, le va a decir. Oh, o la hermana Mirti. Ahí, ¿será que hay un posible para Dios? No es imposible. Hay que ser agradecido. Agradecido. Tenemos que mostrar agradecimiento. Dios no trajo meramente a Betty, a Mirti. Solo para que estén con sus esposos aquí, que Juan, que Joel. Es que Dios las trajo porque quería hacer algo grande en ellas. Y Dios va a traer a la esposa en el hermano Escobar porque Dios va a hacer algo en esposa de este varón. Y en la madre de ese niño, Dios va a hacer algo maravilloso. Todo el que ha llegado a esta casa es porque Dios tiene un plan trazado. Dios tiene un propósito trazado en su sola potestad. Y ese plan se va a llevar a cabo siempre y cuando nosotros mostremos agradecimiento. Que vengamos, hermano, hasta cuando estén en la alabanza. ¿Quién va a cantar hoy? Carlos Zúñiga. Me gusta el blanco, él blanco, Juan. Carlos es moreno, no. Con él no me gozo yo. Y cuando canta Juan, no, con ese chelón tampoco, no me gusta. Eusebio, no, es de México. No, es mexicano. ¿Qué pasó con eso? Su deber es cerrar los ojos y recordar el sacrificio de la cruz. Recordar lo que Cristo hizo por mí. Llevarlo al pie del altar y decirle, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, solo puedo adorarte. Solo déjenme adorarle. Solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó con. Es que tenemos que ser agradecidos de bordarnos en adoración por nuestro Señor. Estas coristas que se suben aquí, si empiezan a cantar aquí arriba y ahí abajo están todas secas. Es porque no hay agradecimiento. Aleluya. Tenemos que ser agradecidos en este altar, abajo del altar. Mostrar alabanza y adoración a nuestro Dios. Hermano, aunque usted no tenga fuerza, come la alabanza. Aunque usted sienta morir, desmayar, que los problemas lo persiguen. Y hay diez mil demonios persiguiéndolo. Usted diga, Señor, el ángel de Jehová campa alrededor de mi vida. Erán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Pero a mí no llegarán. Mi deber es levantar mis manos en tu santo templo, Señor. Así que cuando usted venga, que venga cargado de problemas, levante las manitos y empiece a alabar a Dios. De la gloria, de la honra. Yo le puedo asegurar al cien por ciento que algo se va a generar dentro de su corazón. Cuando empiece a levantar las manos, los problemas, usted se va a olvidar de ellos. Las dificultades, usted se va a olvidar de ellos porque Dios ha tomado posesión de su barca. Hay que alabarle, hay que bendecirle. Lo que pasa es que el diablo es sagaz, papá. El diablo es sagaz. Le dice al hermano Marco Blanco, olvídate, Marco. Ya pasó eso, ya es el tiempo que llegaste, hombre. Ya viniste a la iglesia un año, ya, andate. Corre peligro el matrimonio de nuestra hermana Glendale. Él tiene que, aunque sienta que no puede venir, y aunque sienta que viene arrastrando una pata, agarrársela con las dos manos, patita, vamos para la casa de Señor. Aunque siga arrastrando dentro por esa puerta, aleluya. Que de aquí no va a salir arrastrándose, va a salir saltando como el cojo del templo de la hermosa. Va a salir danzando, gracias Señor, porque te ha llevado mis dificultades, mis opresiones. Te las he presentado en el altar. Hay que ser agradecidos con nuestro Dios. Mi hermano, uno, yo hablé con un cliente en Honduras. ¿Y qué vas a venir a hacer acá? Ah, no, lo primero que voy a hacer es servirle a mi colocho. ¿Y quién es ese colocho? Cristo. Ok. Cuando vino, ahí aparece alguien de vez en cuando. Me dice, quiero ser miembro de la iglesia. Pero cuando no tiene trabajo. A los dos días le aparece un patrón. Se espuma, no lo volvemos a ver. Y es cuando le falta el trabajo otra vez. Viene otra vez, quiero ser miembro de la iglesia. Jale, ya ni canto le hace uno. Ni canto le hace uno. No, hombre, qué sinvergüenzadas son esas. Es de que vino de su país, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Y que le prometieron a Dios, si me deja pasar, te voy a servir. Nada. Nada. ¿Qué pasó? Entonces el agradecimiento. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios, Marta, María. Y le dijo Jesús al Padre, gracias te doy, porque siempre me escuchan. Y Lazaro no había reucitado. Le estaba dando gracias de un milagro que no había pasado todavía. Por un milagro que no había sucedido. Usted tiene que aprender a darle gracias en alabanza. Gracias por el milagro que vas a hacer. Hoy te voy a adorar, porque vas a hacer un milagro. Un milagro, un milagro en estos pies, en este cuerpo, en esta cadera. Vas a hacer un milagro en este cerebro. Vas a hacer un milagro en mi corazón que tiene soplo. Vas a hacer un milagro en mis hijos. Vas a hacer un milagro en mi área financiera. Vas a hacer un milagro en mi matrimonio. Hoy te doy gracias. Levante la mano y dele gracias. Y dele gracias porque el Padre siempre le va a escuchar. Él siempre va a estar ahí para responderle. El milagro viene en camino. Lo que es un milagro es algo inexplicable. Algo que la ciencia natural no le puede explicar. Un milagro es la intervención divina de una mano no humana, sino una mano celestial. Algo que el doctor no puede lograr. Algo que el abogado no puede lograr. Que le han dicho, ya no hay papeles para ti. Dios dice, yo soy tu abogado. La residencia te va a venir. Yo soy tu doctor. Tu sanidad va a llegar. Aunque el doctor diga que estás desahuciado. Dios dice, no. Dios dice, yo soy el que compré el milagro para ti en la cruz del Calvario. Vale, gracias a él. Alguien me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo que pagar muchas cosas en Honduras. El coyote que me cobró 15 mil dólares. No he entendido. Quien lo trajo fue Jesús. No. Jesús. Bueno, Jesús se llamaba el coyote. Para mí me callaban Jesús, ¿verdad? Bueno, me trajo Jesús. Porque él no ha entendido el nivel del milagro que Dios ha hecho. Es que está tremendo. ¿Cuánto oramos por la hermana Mirko? Y la regresaban, ¿sí o no? ¿Cómo hemos orado por la esposa de manos de Jesús? Es que yo ya estoy viendo con los ojos de la fe a la par de él. Puedo ver a esa madre chineando a sus niños que tiene años o dos años, un año, sin ver a ese pequeño. Yo lo veo con los ojos de la fe. Dios lo va a hacer. Ese es un milagro. Dios lo va a hacer. Y hay que darle gracia de antemano. Hermano, por eso es que a veces Dios no hace milagro. Porque la gente, hay que activar esta fe, papá. ¿Qué será que decir? No mal agradecido. Se acercan a mí. O los panes que les puedo dar. Para saciarse. Para saciarse. Y Dios no quiere eso de su santa iglesia. Sino quiere una iglesia en verdad convertida. Y que le sigan no por interés. No por conveniencia personal. Sino por convicción espiritual. Yo te sigo a ti, Señor. Porque tú eres mi Señor. Van a haber tiempos donde usted va a andar sangrando su espalda. Y va a tener que seguir al Señor con su espalda sangrando. Va a haber tiempo que va a estar bendecido en sobremanera. Y tiene que aprender a darle gloria a Dios. Y no escaparse de la iglesia cuando la bendición material esté a su lado. Tiene que aprender a servirle a Dios en todas circunstancias, en todo tiempo, en todo momento. Tiene que aprender a levantar las manos y darle gloria. Va a haber gente que va a decir, ah, ese hermano está levantando la mano porque está feliz. No, no sabe el poe de limón que tiene en la casa. O la mujer se levantó, o el hombre se levantó. O el niño simplemente se volvió malcriado. O le dieron una mala noticia. Y usted dice que el siervo de Dios con las manos levantadas en el altar o en el osatrio del Señor. La sierva del Señor adorando con lágrimas. Esta sierva le está yendo bien en la vida. Estoy completamente segura, ¿no? Lo que pasa es que esas siervas y esos siervos han aprendido a darle gracias al Señor en medio de toda circunstancia. Por eso lo vemos, y esa gente va rumbo al crecimiento. Si usted no aprende a darle gracias al Señor, en todo tiempo no va a crecer. Va a estar estancado en un solo nivel espiritual. Porque Dios quiere corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Ahora, vamos a ver lo que dice Lucas 12, 12, 16. Lucas 12, 16. Vamos para allá. Vamos a leer la penúltima porción. Lucas 12, 16. Dice la siguiente manera. Esta palabra. También le refirió a otra parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Come. Bebe. Regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tus almas y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso da escalofríos. Imagínate que usted no viene a la iglesia porque tiene mucho trabajo. Es que tengo que hacer para mi casita en El Salvador, en Honduras. Y ahí está. No viene a la iglesia. Nada, no tengo tiempo. El domingo está bien, dominguiti. Soy dominguero. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Así dice. Soy dominguero. ¿Y qué? Así decía aquel. Estás acumulando mucho, mijo. Como que la cuenta del banco se está aglomerando el billete ahí. Y como que te van a decir Don Quijote ya. Ya no te vas a llamar un simple Quijote, sino que Don Quijote de la Mancha. Un don. Le van a llamar don, señor, por el billete que tiene. Pero en el cielo no lo van a conocer ni por pelagatos. Bendito sea el nombre del señor. El cielo no se gana trabajando como loco. El cielo se gana sometiéndonos al señor, mi hermano. Le dijo, gózate, alma mía. Muchos bienes has acumulado. No es malo trabajar. No es malo tener casa. Usted puede tener tres casas, tres carros si quiere. Pero aquí el problema es que usted deje de servirle al señor. Que usted deje de venir a la casa del señor por estar trabajando como loco. Se escuchó una voz que le dijo, necio. Porque solo un necio deja al señor. Por lo material. Trabaja como loco. Se gana 10 millones, supongamos, de dólares. Cuando venga Cristo, Dios te voy a dar en que sea cinco millones. Es insobornable. Y hay la última oración de la Biblia que Dios nos pide que hagamos. Vengo en breve. La iglesia tiene que estar diciendo, señor, ven, señor Jesús. Es la última oración de la Biblia. La iglesia tiene que estar pidiendo. Pero hoy no se pide porque la iglesia está afanada. Muchos están afanados. Están haciendo el billete. Necios. Si usted no viene a la iglesia. Imagínese. Y descuida lo espiritual. Es un necio. Necio. Esta palabra es fuerte. Y tú la busqué fuerte. Necio. Yo no quiero ser un necio. Pero mire lo que sigue. Esta noche. Vienen. A pedir. Tu alma. Y todo lo que hiciste. ¿A quién se lo vas a dejar? Hay testamentos para gatos ahí. ¿Sí o no? Ahí salió una mujer que le regaló. A un gato egipcio. 15 millones de dólares. Porque no tenía quien dárselo. Imagínese usted, hermano. Un gato egipcio que no tiene pelo. ¿De quién será? Lo que has guardado. Lo que acumulaste. Todo el billete que hiciste. ¿De quién va a ser? ¿A quién se lo van a dar? Eso no te lo vas a llevar. En el ataúd. Aleluya. Desnudo salí del viento de mi madre. Y sin duda alguna. Desnudo. Volveré al polvo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si tiene cadenas de oro. De plata. De lata. De bronce. Lo que tenga. No se las van a echar. En el ataúd. Usted. Los gusanos se lo van a comer. Por eso vale la pena trabajar. Para el reino de Dios. Acumular tesoros. En el reino de los cielos. Quizás usted no tiene un carro. Mercedes. BMW. Un Porsche. Un avión. Y etc. En esta tierra. Pero en el cielo tiene el carro de Elías. En el cielo tiene riqueza. Una gran mansión. Que nos está esperando. Aleluya. Así que no hay que acumular. Tanta riqueza en la tierra. Me sigues por conveniencia. Y has aprovechado de mí. Sí. Pero ya terminó. Ya no va a suceder con ninguno de nosotros. ¿Veo hermano? No va a pasar con ninguno de nosotros. Vamos a ser agradecidos. Antes de acostarse. Arrodíllese. Doble su rodilla. Hermano. Tres horas de oración. No, no, no. Ore. Yo no le digo cuánto ore. Porque si no me vuelvo yo. Aquí. No. Usted ore. Doble su rodilla. Gracias por las cosas que han pasado en este día. Señor. Gracias por lo que va a pasar mañana. No se acueste sin orar. Cuando se levante. Doble la rodilla. Y dígale. Gracias Señor. Porque me has permitido ver la luz del día. Porque grandes bendiciones van a pasar en este día. Hermano. Y en medio del día. Pase orando. Dándole gracias al Señor. Por todas las bendiciones que vienen. Así viva su vida cristiana. Y Dios va a hacer grandes cosas. Ya no seremos malagradecidos. Se está pensando.